Ante la proximidad del mes del amor y la amistad, el DIF de Tihuatlán inicia los preparativos para las bodas colectivas a efectuarse el próximo 14 de febrero, donde se pretende legalizar la mayor cantidad de parejas, señaló este miércoles la titular Citaloia de Gómez. En febrero también tenemos las bodas colectivas, las estamos apenas, nos estamos poniendo de acuerdo con el registro civil, pero en eso estamos, tenemos poco trabajando, acabamos de entrar, acabamos de terminar con el evento del Día de Reyes, que fue un juguetón porque fueron varios días de trabajo, entonces vamos a trabajar ahorita con las bodas colectivas. Aseguro que mientras se ultiman detalles para ese día, la convocatoria se encuentra abierta, por lo que se vienen coordinando con las oficinas del registro civil, enfocado a las parejas que quieran unir sus vidas. Está la convocatoria abierta, serían las dos partes, ahorita vamos a ponernos de acuerdo bien con el de registro civil, pero vamos a apoyarlos. Loya de Gómez señaló que el DIF tiene contemplado facilitar los trámites ante las oficinas del registro civil y la regiduría comisionada, por lo que las parejas que viven en Unión Libre no pagarán ese servicio. Queremos que todos salgan casados aquí, de eso se trata. Sí, tenemos ya planeado aquí en el auditorio un evento para las bodas colectivas. Desde Tihuatlán, Luis de la Cruz.